Bueno, y seguimos, ya tú sabes dónde, en el Dino de Kerry. Kerry, dile algo ahí, Kerry, dile algo ahí. Estamos gozando. Estamos gozando, vea, lo que aprendiste eso de Hugo, de Hugo Lenguini. Bueno, seguimos aquí con Danny. Danny, cuéntanos, del día de hoy, cuéntanos. ¿Qué pasa, Hugo? Bueno, cuéntanos, del día de hoy, hiciste dos cajitos Olmoro, ahí, cuéntame. Nada, trabajando, trabajando, ¿y qué pasa el billet? Danny es el causante de la baba de Joel, cuéntame, eso es 10.90. Bueno, gracias a Dios y a Joel que nos dio la oportunidad, la oportunidad de la guagua, cogimos 10.90. ¿Y a quién más, y a quién más? ¿Quién más te ayuda ahí en esa guagua? A la Union. ¿Y quién más te ayuda en esa guagua? ¿Cómo se llama? El muchacho de Puerto Rico, se volvió el nombre. Oh, Jonathan, también el mecánico ahí, que dale también a él lo que se merece. Danny, ¿qué vamos a seguir con ese proyecto de Joel? ¿Qué viene lo nuevo? ¿Qué nuevo viene para esta guagua? Unos secretitos, a ver si podemos coger 17, por lo menos. O sea, que esos secretos no se pueden decir. No, no se pueden decir, pues se copian. ¿Y cuéntame el cajo de Bernard? Oh, 18 a 23 libras. Está bueno. ¿A qué goza? O sea, que estamos gozando. Bueno, gente, seguimos gozando, llévatelo. Me lo jodé de Hugo. Adiós.